Música Tenía muchos deseos de divertirme, y me llegó una invitación para una fiesta. Al llegar al lugar, todo me pareció un poco extraño. Dentro de la casa, me fue mucho peor. Los invitados tenían el mismo rostro. Caminé entre ellos, que me miraban como si yo fuese un insecto, alguna nueva especie que acababan de encontrar. Todos decían la misma palabra. Fremendous. Por un rato me sentí sola. Aburrida, como si fuera una mosca en la leche. Luego traté de bailar, porque para eso vine hasta aquí, a divertirme. Pero estos individuos no sabían dar un paso. Sus movimientos eran espasmos de marionetas desorientadas. Después, traté de entablar una conversación con esas personas, pero no podían concentrarse. Vociferaban, no decían palabras, sino alaridos de fieras heridas. Además, me di cuenta que tampoco se entendían entre sí. Terminaron borrachos, jugando algo estúpido que a estas alturas no me interesaba entender. Decidí irme. Ya había perdido mucho tiempo. Y cada minuto allí me hacía sentir más incómoda. No eran seres humanos. Eran máquinas que estaban siendo guiadas desde otro lugar. Entonces, quise ver y escuchar de dónde venían las órdenes. Pudo haberme pasado. Si llego a quedarme, más tiempo podrían haberme convertido en uno de ellos. Mi sentido común y mi deseo de ser libre me salvaron. Mi sentido común y mi deseo de ser libre me salvaron. Bye.